Ciudadanos entrevistados en las calles califican de disfuncional el sistema de justicia. Tras el feminicidio de la abogada Anibel González, asesinada el pasado viernes por su expareja en San Pedro de Macorís, otros encuestados expresaron indignación por el hecho de sangre que consideran que las autoridades tenían las herramientas para evitarlo. Las autoridades de este país tenemos pocas esperanzas porque la corrupción nos arroba por todo lado. Y ese es el problema principal que tenemos en el país. Eso es muy profundo, porque ya se ve hablado de eso, pero a veces nosotras las mujeres le damos oportunidad a los hombres. Sí que eso es culpa de la autoridad, porque parece mentira, pero aquí lo que dice es justicia, aquí no es injusticia. Aquí lo que tenemos es injusticia. Bueno, yo diría que eso sería un excluido de las autoridades, porque ya el aviso, la información que ella ya había dado con respecto a ese asesino ya estaba precavido. Las autoridades no hicieron caso, pues sucedió. Yo opino que las autoridades tuvieron la culpa de que la mataran, porque si no lo sueltan, no la matan. Yo entiendo que los casos hay que aclararlos. Este martes el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió de manera provisional a los fiscales titulares de la Procuraduría, Fiscal de San Pedro de Macorís y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esta jurisdicción, Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, respectivamente. Gracias. Gracias.